Quiero hacer un pequeño homenaje, porque es una de las bandas que más me gustan de Chile en general. Y quiero cantar una canción que quizás algunos conozcan y que apreciaría, si es que la conocen, que también la cantemos, una de las canciones más icónicas de esta banda, La Naturaleza. Así que, esto es un homenaje. Gracias a Asia Menor por tomarse el tiempo y hacer esta canción. Y después de esto presentaré a la banda, pero gracias por escuchar y gracias por estar acá. La Naturaleza Es violento El ruido en la calle, el corte de pelo, el cambio de mando, la fiera en el cuerpo, el vomitar sangre, voces en el oído, Rituales que llaman al ángel caído, la misma naturaleza imponiéndose sobre la humanidad. Caminar obligado por el mismo camino, la ley de un partido, el nacimiento de un niño, la muerte en los ríos, poluciones del aire, ya no quiero ser hombre. Letreo de agua, esa imagen es la retina de mi propio incendio intencional. Es violento El ruido en la calle, el ruido en la calle, el corte de pelo, el cambio de mando, la fiera en el cuerpo, el vomitar sangre, voces en el oído, Rituales que llaman al ángel caído, la misma naturaleza imponiéndose sobre la humanidad. Caminar obligado por la humanidad, caminar obligado por el mismo camino, la lección de un partido, el nacimiento de un niño, la muerte en los ríos, polución en el aire, ya no quiero ser hombre. La gente es la retina, es la retina de mi propio incendio intencional. Sobre la humanidad, y en oposición a mí mismo, Si quieren pueden cantar Oh... Quiero salir Mejor no quiero nada, déjalo ir Es mejor que se vaya, es mejor que se vaya Es mejor que se vaya, es mejor que se vaya Descomposición, un cuerpo en la tierra La evolución de sus materiales Te quiero tanto, te quiero tanto Te quiero tanto, te quiero tanto Muchas gracias Aplausos Aplausos